18.500 veces te he gritado con el alma que te quiero, que te quiero 18.500 veces me has llenado de desprecio me has cubierto de amargura 18.500 veces te he bajado una por una las estrellas de los cielos y te he pedido explicaciones que me digan las razones para traerme muerto en vida y como no puedo entenderte y no quieres convencerte de lo mucho que te quiero he decidido olvidarte y hasta el infierno mandarte 18.500 veces y como no puedo entenderte y no quieres convencerte de lo mucho que te quiero he decidido olvidarte y hasta el infierno mandarte 18.500 veces 18.500 veces 18.500 veces 18.500 veces la iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia